Inicio contándoles que ya se terminó la espera y ya fue publicado el trailer de Jumanji 2 Welcome to the Jungle así que quienes esperaban el avance ya pueden conocer esta nueva versión del filme Jumanji no se trata de un juego de mesa sino de un videojuego el cual transporta a los participantes hacia la selva donde se encontrarán con diversas dificultades los jugadores en esta ocasión estarán encarnados por Dewan Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Guillain este filme se trata de una readaptación de la película estrenada en 1995 que fue protagonizada por Robbie Williams